En la pista madrileña de la Casa de Campo, se celebra la última reunión de la temporada del concurso ífico, en la que se disputa la Copa del Ejército Portugués y la Copa de Despedida. El excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores asiste a la interesante prueba deportiva para entregar la copa al vencedor. El máximo galardón lo obtiene el comandante Somalo con palomera, que salva todos los obstáculos y cubre el recorrido sin una sola falta en un minuto y 39 segundos. ¡Gracias!